El mejor luchador actualmente Haciendo un excelente trabajo Incluyendo el mismo Adam Cole, incluyendo a Johnny Gargano Incluyendo al mismo Bobby Lashley Hay muchas cosas, muchas personas Muchas figuras, vamos a decirlo de esa manera Pero ¿Qué piensa Undertaker de esto? No sé Tenemos opiniones de personas que tienen revistas De personas que salen en Youtube hablando basura Como yo ¿Qué piensa The Undertaker? Uno de los más grandes De todos los tiempos ¿Qué piensa The Undertaker? ¿Quién es para The Undertaker El mejor luchador en el 2021? Ni FUNIFA Ni este ni el otro Ni Reigns, ni Omega, ni nadie De los que estaban en la lista ¿Por qué motivo? Porque The Undertaker revela en exclusiva Para contenido digital en la WWE Que en su opinión Su luchador favorito Y el mejor luchador del 2021 O actualmente Es Hugo Sabino No, mentira The Rated R Superstar Edge Sí, así mismo como lo escuchan En la opinión de The Undertaker Edge es el mejor luchador en el mundo actualmente Y no solamente lo opinan él Ric Flair mencionó en su podcast Woo Nation Uncensored Sí, tienen que hacer Woo Woo Nation Uncensored En su opinión Edge es mejor De lo que era antes de haberse retirado Que posterior a la que regresó Edge es mejor ahora Ahora, actualmente Que antes de haberse retirado Undertaker dice Edge es mi luchador favorito Ric Flair dice Mejor Y es increíblemente mejor De cuando él se había retirado anteriormente ¿Quién en su opinión Es el mejor del 2021? ¿Quién en su opinión Es el luchador favorito? O el mejor luchador actualmente Undertaker dice Edge ¿Qué dicen ustedes? Aquí abajo La sección de comentarios Y de hecho No se olviden votar Luchalibre.online Luchalibre.online Ahí están Los valores del año 2021 Lleguen ahí Y voten por el mejor luchador del año Entre muchísimas otras categorías Que tenemos disponibles Siempre un shout out a mi gente De Reconstruction Por las camisas RCWNation.com Un shout out a la gente De Emergency Fun Solutions También En Puerto Rico Los número uno Tanto reparando equipo Como Con sus accesorios Y vendiendo productos Emergency Fun Solutions Síganlos en todas sus redes sociales Y este fue Michael Morales Torres Para Luchalibre.online La marca número uno De Pro Wrestling Y Combat Sports en español Y Combat Sports en español Y Combat Sports en español Y Combat Sports en español